Yo siento una presencia muy hermosa ahora en este momento, en este lugar, porque yo sé que el Señor está aquí. Hay algo acerca de la fe que sucede y es que cada vez que hablamos de la fe hay una atmósfera que es transformada, que cambia completamente. No importa si usted está en un hospital con un diagnóstico terrible, en el momento que se habla de la fe o se lee de la fe, hay algo que sucede en el ambiente y en la atmósfera. Yo siempre digo, Roger, que cuando estamos cerca, cuando estamos cerca, vamos a decirlo así, cuando estamos cerca, a un paso cerca de la fe, ese pasito cerca de la fe es la duda. Porque hoy yo tengo fe, hoy yo tengo fe por causa de que un día dudé. Un día yo dudé tanto que para mí era imposible que esto podría suceder y de repente Dios respaldó mi obediencia. Y esto es lo que la gente muchas veces no sabe o no entiende. Que la fe no es un asunto de, vamos a decirlo así, como una sustancia que se manifiesta delante de un imposible. No, no, no. La fe tampoco tiene que ver con suerte. La fe tampoco tiene que ver con que yo creo, 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 que voy a recibir esto y lo voy a recibir, ¿verdad? No, la fe tiene que ver con, número uno, el oír la palabra de Dios. Exacto. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, la palabra de Dios es la ley de Dios. Y cuando la ley se implanta en nuestros corazones, esa ley desarrolla en nosotros la obediencia. Yo no creo que Isaac, perdón, que Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac, no creo que haya tenido suficiente fe para matar a un hijo. Vamos a decir matar para que entienda usted que el sacrificio era verdaderamente matar a alguien que él esperó y amó como una promesa. Abraham esperó a Isaac como una promesa por mucho tiempo. Pero hay algo interesante en toda esta historia. Abraham es conocido como el padre de la fe. Pero a Abraham le faltó fe para saber que Dios podía hacer un milagro en Sara. ¿Cómo, Daniel? ¿Qué es lo que está diciendo? Sí. Hoy, a la vista humana, posiblemente para muchos, Abraham hubiera sido catalogado como el hombre que le faltó fe y se acostó con la esclava. Optó por el adulterio. ¡Ah, qué hombre más adultero! Pero cuando la gloria de Dios se manifiesta y hay un corazón queriéndose restaurado para obedecerle a Dios, entonces Dios cambia la historia. Abraham no es conocido como el hombre que le faltó fe y se acostó con la esclava. Abraham es conocido como el padre de la fe. Porque todo lo que la gloria toca cuando establece su ley, Dios es un Dios de ley. Y cuando Dios establece su ley en un corazón apto para obedecer, obedecer, la obediencia trae una fe que jamás pensaste que podía ser manifiesto. Así que lo que yo pienso que Abraham tuvo cuando ya tenía la promesa en sus manos y Dios se lo pidió como un sacrificio, más que fe para matar a su hijo, lo que él tuvo fue obediencia. Y esa obediencia lo llevó a la justicia de Dios. Y por esa obediencia, aún en el último segundo de su duda, Dios lo sorprendió y proveyó un sacrificio. Y esa provisión de sacrificio hizo que Abraham cambiara completamente su visión en cuanto a obedecer y creerle a Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de la fe, es necesario hablar de la justicia y la obediencia. ¿Por qué? Porque cuando yo obedezco la ley, la palabra de Dios, cuando yo la obedezco, es porque yo la creo. Yo creo que Dios puede hacer milagros. Yo creo que Dios puede restaurar lo que pareciera imposible. Yo creo que Dios tiene suficiente poder creativo para hacer lo imposible posible. Yo le creo a esta palabra. Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Para que el brazo de Dios sea manifestado en alguien, necesitamos primero creer a este anuncio. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo decido creerle a este anuncio. Y yo quiero que usted ponga su corazón y su confianza en el anuncio de la palabra de Dios. Que el verbo se hizo carne. Ahora la palabra y los mandamientos ya no están externos a nosotros, sino que ahora habitan en medio nuestro. Está en nosotros. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Y cuando decidimos creer que Dios puede hacer lo imposible posible, es ahí donde nos sometemos en obediencia a su palabra. Quizá usted tenga duda hoy, pero si usted tiene obediencia a su palabra, Dios sorprenderá su duda. Y ahí cambiará todo su destino. Usted podrá adentrarse a ese poderoso mover de fe. Esa fe que es el estilo de vida de un justo. La fe es el estilo de vida de un justo. Se lo voy a volver a repetir. La fe es el estilo de vida de un justo. ¿Qué es un justo? Un justo no es una persona perfecta. Dios no nos llama a ser perfectos. Dios no nos llama a ser justos. El justo por la fe vivirá. Porque el justo es justo para reconocer su error. Es justo para decir, Señor, yo tengo esto en mi corazón que necesita ser transformado. Señor, todavía sigo criticando a los demás. Todavía sigo juzgando. Todavía uso la palabra para decir quién es falso, quién es verdadero, para yo determinar en mi corazón qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Como si el reino necesitara defensores. Como si el reino no se pudiera defender por sí mismo. Y como si el reino no tuviera suficiente poder para defenderte a ti, para defenderme a mí. La palabra de Dios no es para que nosotros nos levantemos como jueces, sino como justos. Y el justo abraza a la ley en obediencia y mira hacia adentro. La ley no es para mirar hacia afuera, para ver quién pecó. La ley es para mirar hacia adentro, para ver cómo estoy yo. Señor, aquí hay un altar que necesita sacrificio. Aquí hay un altar que siempre estará dispuesto, a entregarte en obediencia a lo que tú estás pidiendo. Posiblemente Dios te esté pidiendo en obediencia, entregar el carácter, entregar la forma en que hablas, entregar la manera que piensas. Porque sí, lo que crees, el sistema de creer que tienes es alimentado por tus pensamientos. El apóstol Pablo dice, en esto pensar en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es de buen nombre, en esto pensar. ¿En qué estás pensando? ¿Estás pensando en quién hizo mal? ¿Estás pensando en qué tipo de juicio necesita la persona que se equivocó? ¿En qué estás pensando? Dios tiene suficiente poder para encargarse con justicia de lo que sólo Él puede encargarse. Pero mira hacia adentro. La ley es para mirar hacia adentro en obediencia, para llevarnos a un carácter de obediencia. Y es aquí donde somos justos. Para reconocer que necesitamos su palabra y la manifestación de su palabra en nuestras vidas. Yo quiero vivir como un justo porque el estilo de vida de un justo es la fe. ¿Qué es lo que está alimentando tus pensamientos? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué es lo que estás viendo por las redes sociales? ¿Qué es lo que estás viendo por los medios? Porque hay dos cosas que se van a alimentar en tu vida. Una, la fe. O la otra, el temor. Y el temor es lo contrario a la fe. ¿Qué es lo que está alimentándote? ¿Cuáles son los pensamientos que están gobernando tu corazón y tu mente? ¿Sabe? Aquí está la palabra de Dios. Esta palabra alimenta mi mente y hace que me renueve. Renueva el espíritu de mi mente. Por lo tanto, tengo la percepción de Dios. Esto es la mente de Cristo. No importa la circunstancia que estás atravesando. Este es un medio en donde Dios te está hablando. Este medio Dios lo está usando para sanar, para restaurar, para reedificar, para inyectarte una palabra de fe, para volverte al origen de la obediencia, sin importar quién opine lo que sea, sin importar quién diga lo que quiera. Dios es un Dios justo y ahora Dios está usando este medio para sanar a alguien, para restaurar a alguien, para que alguien venga y se reconcilie con el Señor. Señor, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros? Dios está proveyendo un sacrificio. Dios proveerá un sacrificio por aquellos que en obediencia han dicho, Señor, lo que me pidas, eso te daré. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón, te rindo mi mente porque quiero someterme en obediencia a tu palabra y a tu ley. Esto es una fe activa. El justo por la fe vivirá y esa fe le agrada a Dios. Cuando Dios te pide algo, no lo hace para que lo fundamentes en quién hace o quién dice, sino para que lo fundamentes en lo que obedeces, en lo que dices, Señor, tú me pides esto, esto quiero obedecer, sin importar lo que otros opinen. Esto es fe y la fe le agrada a Dios. Amén.